Muy buenas a todos chicos, muy buenas a todas chicas, yo soy Kulo y estamos en el último puto capítulo de esta guía definitiva sobre cómo ser portero en FIFA 20, clubes pro, capítulo 10, último capítulo, 120 suscriptores, una puta locura, es algo que no voy a esperar conseguir en mi vida y hoy os traigo otro vídeo de pantallita de ordenador porque he visto que, bueno, es lo más apropiado para explicar este capítulo que va a tratar sobre cómo encontrar equipo en clubes pro, ya que sí, sabes jugar, eres portero, como en este caso, etcétera, etcétera, pero no tienes equipo, ¿de qué sirve? Porque jugar informal está bien practicar y subir media, pero uno quiere algo más, ¿no? Vámonos a Twitter, esto es obligatorio para todo jugador de clubes pro que se precie, tenéis que tener Twitter, ¿vale? Yo es una cosa que nunca me he llamado, el Twitter nunca me ha gustado, por así decirlo, usarlo, pues bueno, a medias, y claro, me lo tuve que hacer porque era necesario, me di cuenta que era necesario, y a fin de cuentas lo acabas usando en algo tan esencial como para encontrar equipo, que ahora os explicaré cómo, a continuación. Este es mi Twitter, si me queréis seguir, pues ya lo sabéis, MrKulu1, ¿de acuerdo? Y ya está, aquí, aquí lo tengo. Lo que, una cosa, el micro me va un poco mal, es un poco del chino, entonces cuando acabe la cuarentena, me iré a comprar otro, ¿de acuerdo? Si me acuerdo. Vale, vamos a ver, en Twitter tenéis varios perfiles, los cuales os ayudarán, serán un cable a la hora de encontrar equipo, solo tenéis que ponerse en contacto con ellos mediante mensaje directo, y os ayudarán. Os voy, os he traído tres, que son los tres que mejor me han ido, y los que más recomiendo, no me pagan ni nada, ni muchísimo menos, después les he pedido permiso para hacer el vídeo, pero supongo que no les importará, ya que estoy haciendo publicidad. Bueno, empezamos por uno, concretamente para porteros, porteros VPC. Es una cuenta con 2.239 seguidores, ¿vale? Que a esta le podéis escribir, ahora tendrá, bueno, no le he mirado mucho, pero tendrá, es un muro, solo para porteros de, ponéis Virtual Pro Clubs, pero igualmente te harán caso, aunque no, aunque no jueguéis VPC, porque eso no lo puedes hacer si no tienes equipo, obviamente. Le doy seguir, le envié el mensaje, oye, mira, me ayudas en otro equipo, y ellos te publican aquí, te enviarán un formulario, o lo que tengan ellos, y te publicarán en su perfil, y te contarán. Como número 2, tenemos este, Ayuda Clubes Pro, va muy bien, o sea, me encanta, pero no es el principal que yo he usado, los cuales me han echado un cable, pero este va de puta madre mía, aquí tienen su tweet fijado, ¿de acuerdo? Te hay un mensaje que necesitas encontrar equipo, y te pasarán esto de aquí, Twitter, posición, experiencia y plataforma, lo rellenas, se lo envías, y ellos lo resumirán, y aquí, los equipos, como siguen este tipo de páginas, pues, os contratarán, mediante mensaje directo, se enviarán un mensaje que le escribáis, etc, etc. Y por último, este video va a ser corto de cojones, pero es que, esto es, es súper necesario. Y por último, tenemos, el que me ha ayudado a mí a encontrar equipo, las últimas veces que lo he hecho, aquí lo tenemos, Mercas Fichajes VFO, yo creo que es el perfil de Twitter, por excelencia, de fichajes, tanto para clubes, como para jugadores. Si eres un club, te ayudan a buscar jugadores, y si eres un jugador, te ayudan a buscar club, ¿de acuerdo? Aquí, lo mismo, la misma dinámica, son dos plantillas, si eres un club, pues, te pasarán esta de aquí, que es de clubes, y si eres un jugador, te pasarán la de arriba, que es de jugadores. Entonces, aquí os dejo, mirad, aquí, este es mi, mi mensaje directo, ¿de acuerdo? Como veis, cuando contacté con ellos, que me lo subieron, me he contratado con ellos para buscar equipo varias veces, tanto de lateral, como de portero, ahora está la última, y muy bien, la verdad que muy bien. Súper comprometidos, contestan medianamente rápido, y una burrada de gente que te contesta brutal, mira, por ejemplo, Twitter, este, busca, mira, justo, portero, experiencia para los años, tal, tal, mira, tiene 15 comentarios, 12 retes, y 3 me gustas, con esto ya son de gente brutal. Este, esto es un club, Lethal Gamers, buscan, mira, portero también, requisitos, disponibilidad total, y plataforma PS4, un comentario, no sé qué. Si eres un jugador, suele tener más interacción, que si eres club, pero igualmente los clubes están aquí para pescar. Para eso están, ¿de acuerdo? Así que, nada chicos, ya podéis empezar a enviar mensajes a estos perfiles, a esta gente, podéis echar una mano, empezar a buscar club, os recomiendo regional, VFO, para empezar a practicar, tomar contacto y demás. Y iniciaros en este mundo de clubes pro. Aprovecho para deciros que si queréis algún vídeo, decídmelo, porque ahora mismo ya voy a ir subiendo lo que me salga un poco de abajo de la huevera. Tengo varias ideas en mente, pero, por ejemplo, la guía esta surgió de dudas que tenéis y dije, pero voy a hacer una guía. No ha salido mal del todo, la verdad, me ha gustado mucho y me ha gustado con gustes, porque hay varios vídeos que no esperaba ni que lo petaran tanto. Nada, os dejo esto por aquí y ya me iréis contando qué tal, ¿de acuerdo? Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Que vaya bien!